Él es Bosco Benítez, cocinero profesional e inquieto por naturaleza. Su objetivo, recorrer Andalucía en busca de las recetas más deliciosas, los ingredientes más increíbles... ...y algunos de los secretos mejor guardados de nuestra cocina tradicional. Bienvenidos a Tierra de Sabores. En el programa de hoy viajaremos a Isla Cristina para conocer a José Antonio, un profesor de matemáticas muy cocinillas... ...que nos va a enseñar a preparar los pellejitos de atún. Una receta capaz de dar de comer a una familia de cuatro miembros por sólo 10 euros. Yo creo que por menos de 10 euros comemos cuatro personas. ¿Por menos de 10 euros? Sí. Pero claro, no podemos cocinar sin sal. Y para buscarla visitaremos unas auténticas salinas artesanales llenas de historia. La verdad que la salina a todos nos ha dado vida y nos da los recuerdos inolvidables que han tenido... ...pues de mi abuelo, de mi bisabuelo, de mi padre, pues todo ahora mismo lo tenemos aquí metido en la salina. También descubriremos la tradición marinera y la generosidad de Isla Cristina. Hay personas que me dicen, Fali, quítame el pellejito. Y claro, que lo cojo y lo guardo. ¿Qué viene, Ari, Fali? ¿Tiene pellejito fresco tuyo? Digo, sí. Y yo cojo y se los regalo. Bienvenidos a Tierra de Sabones. A pocos kilómetros de la frontera de Portugal, en la costa de Huelva, se encuentra Isla Cristina. Un municipio de poco más de 20.000 habitantes. Hablar de Isla Cristina es hablar de un mar de sabores. No en vano, cuenta con uno de los puertos más importantes de Andalucía. Sus barcos zarpan al anochecer para regresar cargados de un producto de primera calidad. Precisamente aquí, nuestro cocinero ha quedado con José Antón, un amante de la historia gastronómica de Isla Cristina, que va a descubrirnos los secretos de esta tierra de sabores. Antonio, ¿dónde nos encontramos? Bueno, encontramos la lonja de Isla Cristina y dentro de la lonja de Isla Cristina estamos en la parte donde se vende el pescado de cerco. Estamos en la lonja, ¿por qué? ¿Qué es lo que vamos a cocinar hoy? Bueno, aunque estamos aquí para mostraros los productos más frescos que tiene Isla Cristina, lo que vamos a hacer hoy para guisar es un plato típico de Isla Cristina, que son los pellejitos de atún. Los pellejitos de atún. Y luego de postre, pues la coca, que es otro producto típico que se come aquí en Isla Cristina. Es como la parte dulce del menú que vamos a cocinar hoy, ¿no, José Antonio? El pellejo de atún, ¿por qué lo vamos a hacer? ¿Qué es una receta de aquí de la zona? Claro, normalmente siempre Isla Cristina, desde el año 1755, que se creó a partir de tres armadrabas que había por aquí. Entonces la gente iba a la armadraba y entonces, claro, la parte menos noble es la que se quedaba para trabajar. Y entonces eso, las mujeres, pues se buscaron la vida y era un plato muy de sustento. Un plato básicamente histórico de la zona. Efectivamente, da la sensación de que un poco cuando se dice lo que es la piel, pero creo que merece la pena. Me imagino que son atunes que pescan aquí en el mar y luego los cocinan en las casas. Era una costumbre, esto era siempre los atunes aquí con las armadrabas pasaban, ¿no? Entonces ahora últimamente, estos años, Isla Cristina ya no tiene armadrabas y las armadrabas están en el Golfo de Cádiz. Pero bueno, ya el atún, en vez de ser atún rojo, es atún ravil y viene aquí a ser mojada, ¿no? Y dentro como sus productos, pues tiene el pellejito. ¿Es la piel del atún? Es la piel, efectivamente. Sobre todo se utiliza la piel de la parte de abajo, la piel blanca, ¿no? Lo que es de la cola, lo que es el tarantelo. Y normalmente nosotros lo vamos a hacer con tomate, pero aquí se hace guisado con patatas, se hace con garbanzos. Bueno, conservar la tradición y toda la cultura de la zona. Efectivamente, si vamos a cualquier bar, lo que te ofrece, aunque sea un poco así para la gente que no es de aquí, pellejito, pellejito. En este paraje natural marino habrá una variedad de pescado impresionante. Un montón, aquí se coge de todo, empezando por el boquerone, sardina, caballa y luego por lo de pesco, ¿no? Con dorada, las famosas gambas de Isla Cristina, lo que hay, la gamba roja, el langostino, pargo, dorada, hay de todo. Un alto porcentaje de aquí trabajará el pescado, se dedicará a la familia. Normalmente, toda la ganancia que tiene Isla Cristina, aparte del turismo, sobre todo es la pesca. Y si vienen a Isla, aparte de las playas, pues se puede conseguir pescado muy fresco, muy fresco, atún, mojama y lo que vamos a ver hoy, ¿no? Lo que es los boquerones, las sardinas, que están vivitas, puro omega 3. Que estamos en temporada de pescado azul. Es cuando ahora están gordas, están pretóricas y se comen un poco a la plancha, los famosos chiringuitos, ¿no? Y cuando tengamos las gambasas, te pegamos los pellejitos y sale totalmente la piel y se ve toda la grasa que tiene. Antonio, eres una enciclopedia marina. ¿A qué se viene tanto conocimiento del pescado y del proceso y de todo? Bueno, yo soy un profesor de matemática aquí en el Instituto Padre J. Mirabé y entonces siempre mi afición, pues siempre vivo cerca, en el puerto de Mar, me interesa y para mí el pescado es de lo más rico que hay. Y un día conocí el atún y me transformó. ¿Esta pasión por el pescado y la pesca? ¿Por familia? ¿Tienes familia que...? Mis padres eran panaderos y entonces a partir de cierta gente que iban a cocer el pescado allí, pues me interesé, ¿no? Y siempre vivo muy cerca de la lonja, casi todas las mañanas, siempre que puedo, me paso por aquí. Entonces ves esta alegría, la gente trabajando, viendo las sardinas, viendo estas cosas y luego el comerla, no solo el verla. Esa es la parte más importante, diría yo. Exactamente, y esto es así, esto es lo que hacemos, ¿no? ¿Qué recetas aquí tradicionalmente se hacen con la sardina, con el boquerón? Con el boquerón aquí se acostumbra a hacerlo en vinagre y luego siempre también se pela y se hace como si fueran unos manojitos. Se coge con la cola y se hace unas manitas frito. ¿Frito? Frito. ¿Sin espina o sin espina? Sí, sin espina, efectivamente. Un poco pasado por harina y por huevo. Otra receta que también es tradicional, aparte del boquerón en vinagre, es cocido y aliñado. Cuando tiene cierto tamaño se escama y no hay problema ninguno. Y otra cosa que también me gusta un montón y a veces es una pena no mostrarlo, es la sardina, los arroz con sardina. ¿Arroz con sardina? Arroz con sardina. Ahora toda la grasa que tiene la sardina, tú cuando la cueces y es algo, se hace un poco a la banda. Se hace con mucha verdura, el arroz y luego con el cardo. De hecho, ahora vamos a tener la suerte que acaba de entrar y la sardina que vamos a disponer es la sardina de alba. La sardina de alba es la mejor que hay comparado con otra que se llama sardina de prima. Porque la sardina por la mañana de feca. Y entonces están limpias, entonces tienen la barriga totalmente limpia. Entonces cuando tú vas a un chiringuito o en tu casa, te la comen un cogepan, tú puedes permitirte el lujo de mojar lo que es la barriga, que es donde está un poco la esencia. Y no te comes nada raro, entonces siempre esa grasa que se tiene, ¿no? Y normalmente, claro, tú vas para allá y eres capaz de comerte dos, tres, cuatro y hasta cinco sardinas. La receta que vamos a hacer hoy, los pellejitos de atún, es una receta asequible, es prohibitiva. ¿De cuánto precio hablamos para una familia entera? Nada, normalmente siempre que tú vas a comprar algo de atún, casi te lo regalan. Normalmente está a un euro o dos euros, pero normalmente cuando tú compras otra pieza de atún, siempre te da un poco. Lo único que pasa es que siempre es lo más que se puede conseguir por esta zona, en las pescaderías y en los sitios donde hay atún. Bueno, José Antonio, va siendo el momento de que vayamos a conocer la lonja, que estoy deseando conocerla. Claro, vamos a ver y vamos a mostrar por qué es tan importante la lonja de la Cristina, el montón de casuras y de caja de bosquerones y sardinas que entra casi todos los días en la Cristina. Pues vayamos manos a la obra. Vamos. Antes de comprar los pellejitos de atún de nuestra receta de hoy, nuestro cocinero Bosco va a conocer de la mano de José Antonio los productos más frescos que llegan a diario a la lonja de Isla Cristina, una de las más importantes de España. Estamos aquí ya dentro de la lonja. Aquí estamos, aquí viendo los peces plateados, como es la sardina y los coquerones, todo lleno. Hoy sí que merece la pena, hoy están todos los barcos, hemos tenido suerte y todos los barcos han caído unas 300 cajas de boquerones y de sardinas. ¿Esas pegatinas que hay en cada hilera de cajas, qué significa? ¿Son los barcos que descargan? Claro, los nombres de los barcos, entonces depende de la hora que haya entrado, entonces tiene luego facilidad para vender primero. Y se supone hipotéticamente que los primeros que venden, algo más vale el pescado. O sea, como me gusta a mí la sardina, marinada. No sé si aquí es típico hacerlas o no. Aquí normalmente más que marinada se utiliza a la plancha. Y ahora cuando están pletóricas, llenas de grasa, ahora merece la pena irte a un chiringuito. Antonio, el tema de la subasta, ¿cómo funcionar? A partir de cierta hora vienen los compradores y empiezan a ver la calidad del género. Y entonces viene la subasta a la baja. Empieza a depender el día un poco la cantidad, 50, 48, 47, 46, hasta que no para. Comprueba la calidad que tiene el marisco, lo aceptan o no. ¿Tú puedes saber cuántos kilos de pescado entran diariamente o pasan por esta lonja? Hay veces que entran, a veces un montón, entran hasta 10.000 cajas. ¿10.000 cajas? Entre sardina y boquerones. Cada caja pesa de 7 a 8 kilos. Hay veces que se da la circunstancia y no se coge más porque tenemos una cuota. El punto fuerte de esta lonja es el pescado azul. Sardina, boquerón, caballa y atún. El atún tenemos que ir a conseguirlo al mercado, a la lonja. ¿De dónde se vende? ¿Al mercado de aquí del pueblo? De Isla Cristina. Normalmente en las fábricas de Salazón se lesiona, sacan las mojamas y el resto de las carnes la llevan a los distintos puestos que hay en el mercado de abasto de Isla Cristina. Tenemos aquí los boquerones, ¿no? ¿Por qué son tan buenos aquí en esta zona? Bueno, los viejos del lugar dicen que los pastos donde comen, las algas que comen, todos los alimentos que quieren, los plastos de aquí por todo son bastante ricos. La zona de Isla Cristina siempre tiene fama de que el agua está fresquita, entonces le gustan los pescados, entre esto y una buena alimentación, pues tenemos lo ideal en los boquerones. Porque para identificar que esta pieza es fresca y está maciza, por así decirlo, ¿no? Como se dice por aquí. Si tú lo observas, está macizo, está pretórico, es plata, brilla. ¿Y un consejo que podamos dar para decir que este pescado es muy fresco en pescadería? Tú estás en una pescadería y dices, quiero un boquerone, y ahora, ¿qué es lo que comprobamos? Pues dos cosas, ¿no? El ojo, que se vea la frescura, que no tiene nada de rojo ni nada, y el color que va a tener el opérculo. Ahí las agallas. Las agallitas, ¿no? Vale, perfecto. Mira, como se puede ver, está súper rojito, listo para ponerlo en una freidora con un poquito de harina y limón, ¿no? Otra cosa que también se observa, que es bueno, ¿no? Mira, aquí tiene, que todavía no tiene tan fresco, tan fresco, que no tiene rigor mortis. Totalmente no se ha relajado él. Aquí lo tiene. Es uno de los síntomas también. Efectivamente. Muchas veces cuando vamos a los bares y nos pone y se fríe, o se hace y se pone doblado, es buena señal. No cuando está flácido. Básicos ha pasado el tiempo. Aquí tenemos el ejemplo. Eso pasa también mucho en los pescados blancos. Cuando los pones en plancha y están muy frescos, tienden a cerrarse los nervios y tienes que ponerle algo de peso para que pueda coger parte de la piel en plancha. Normalmente hay veces que el pescado tiene que relajarse. Entonces hay veces que tan fresco, tan fresco no nos vale. Tú compras lo fresco, pero luego cuando pases ciertas horas es cuando está bueno para quitar. Después de todo este tour de experiencia en el pescado, estoy deseando que podamos ir a ver ese atún que vamos a cocinar. Pues nada, vamos al mercado a conseguir los pellejitos. Tenemos que ir entonces al mercado abasto, ¿no? Efectivamente, donde están allí, vamos a comprar en un puesto muy típico de Isla Cristina. Bueno, pues yo estoy listo ya para salir. Pues nada, te acompaño y vámonos para allá a ver el pescado. Perfecto. Después de comprobar la cantidad de pescado fresco que se descarga cada día en la lonja de Isla Cristina, nuestro cocinero Bosco va a visitar el mercado de abastos. Allí es donde se encuentra el ingrediente principal de nuestra receta de hoy, el atún. Mira, venimos buscando pellejitos de atún, que nos han dicho que tú lo proporcionas aquí en la pescadería. Por supuesto que sí. Nos interesa a nosotros de la cola blanca o del tarantelo, que es lo que más o menos siempre se ofrece. Esas son las partes del pellejo del atún que se utilizan para esta receta. Efectivamente, es la que tiene más grasa, tiene más colágeno y normalmente es lo que siempre se hace y lo que guisamos en casa. La parte de la ventresca... La ventresca no se hace porque la ventresca tiene una escama más gorda de lo normal y siempre se utiliza lo que es el tarantelo, que es la parte de atrás y la parte de la cola blanca. ¿Y el precio normalmente en el puesto, cuánto está? Yo vendo el atún con el pellejito, porque es atún fresco y se vende con el pellejito. El kilo del atún vale 22 euros, según a 24, según cómo me cuesta mía, si lo vendo yo, el pellejito lo vendo al mismo precio que el atún. Ahora, hay personas que me dicen, Fali, quita mi pellejito, que no me gusta, pues yo cojo, se lo quito, lo cojo y lo guardo. ¿Qué viene Ari? Fali, ¿tiene el pellejito fresco tuyo? Le digo, sí, y yo cojo y se lo regalo. Normalmente, el que toma el atún sin piel, pues la piel esa que tú guardas, se la proporcionas a la gente de aquí del pueblo y la regalas prácticamente. Claro, la regalo. A mí no me gusta, a mí me gusta el atún, el pellejito no me gusta. Pellejito este del atún fresco es maravilloso, porque al marido le encanta. Y bueno, el atún es rico en omega-3, que es muy bueno para enfermedades cardiovasculares, para proteger el corazón, es un superalimento, diría yo. Venga, el pellejito. Sí, claro, traigo. Mira yo, aquí está el pellejito, aquí está todo el pellejito. ¿Esto qué sería, José Antonio? Claro, hay aquí dos tipos de pellejitos de distintos atunes. Entonces está este pequeño, este pequeño, que es el atún rojo, el tunu-tunu, ¿no? Entonces tiene más colágeno, entonces es más grande el atún, ¿vale? Es más grande, entonces tiene más colágeno, tiene más gelatina, entonces esto lo veremos luego en el plato, ¿no? Mientras que este es el otro tipo de atún, el otro tipo de atún que es más fácil de conseguir aquí. ¿Cómo llamaríamos este? Este sería el ravill, lo que se llama ravill, y este es el atún rojo. ¿Vale? Vale, entonces este normalmente siempre es el que es más fácil de conseguir aquí. Aquí siempre se utiliza este atún para sacar las mohamas, y con las mohamas esto lo regalan, lo sacan. Y esto es lo que se utiliza. Y esa es la parte de descarte que se utiliza en todas las casas de la que se llama. Efectivamente, lo utilizan. Había veces cuando estaban en la época del armadraba, lo que hacían una vez que no querían en la fábrica los atún, en los pellejitos, los pellejitos los salaban, en una orza lo tenían hasta que acababa la temporada, y luego lo traían y se lo comían siempre en otoño y en invierno. Se aprovecha el 100% del atún, desde la piel hasta el lomo, ventresca, ¿qué más? Los morrillos, las ventrescas, los lomos, el blanco y el negro, las pinetas, las serpetanas, todo. Y luego dos partes que hay donde se saca la mohamas, la parte de abajo, que es el descargamento, y la parte de arriba es el descargado, es la parte más seca del atún y procesada de la mohamas. Y luego una parte que está arriba, es la piel, que se llama plato. El plato, pero sobre todo aquí siempre a la gente un poco le ha gustado los pellejitos y le ha gustado la cola. De hecho, cuando los capitanes de armadraba, aunque las armadrabaras están caladas en Cádiz, los capitanes son de aquí, son gente de Poniente. Entonces había un capitán que era muy famoso, que calaba la armadraba de Sara de los Atunes, que se llamaba Ramón Flores. Ramón Flores ha estado durante bastante tiempo de capitán de armadraba, con la gente de aquí. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando era la temporada de armadraba en mayo, los dueños le permitían, cuando capturaban más de mil atunes, le daban uno o dos atunes para repartirlos entre los distintos marineros. Y entonces Ramón era muy obsesionado de los pellejitos, entonces él le decía a un marinero, hoy tú no vas a la mar, tú te quedas aquí en el muelle esperando. Cuando yo mande el atún, se puede perder la barriga, se puede perder el morrillo, pero los pellejitos es lo único que me tiene que guardar. ¿Y qué cantidad de pellejito de atún necesitamos para que una familia coma en casa? Con un kilo de pellejito es suficiente, porque claro, el pellejito no se come solo, siempre se le añade tomate, salsa de tomate, o se hace con patata, o se hace con garbanzo. ¿Me puedes poner un kilito de pellejito de atún, por favor? Claro que sí, hijo. Venga. Pellejito. Vamos a hinchar. Vamos a poner bien, ¿no? Te vais a poner bien, te vais a poner bien. Hoy de pellejito. Mira, qué bien. Dame, dame en el papel. Perfecto. ¿Te lo metes en la bocita? Sí, sí, no, no te preocupes, en el papel mejor. Aquí tenemos aquí... El rotini brilloso, más o menos, como Willy, a lo que vea lo atractivo. Sí, además se ve con la textura. Y tiene carne, normalmente lo que usted utiliza siempre es casi la piel. Esto, José Antonio, está con en las camas todavía. Claro, está con las camas. Ya luego lo desescamaremos, ¿no? Pues nada, perfecto. ¿Qué te debemos? Nada, hijo. Eso lo regalo yo, ¿no? ¿Seguro, Jali? Claro. Para completar el recorrido gastronómico por Isla Cristina, solo falta una parada. Descubrir un lugar donde la sal se hace arte. Las salinas donde trabaja la única salinera que queda en Huelva. Manuela, vengo a tu salina para cocinar dos recetas típicas de la zona. Una de ellas, el pellejito de atún con tomate y también necesito sal para la masa de una coca dulce isleña. Que me han dicho que lleva un poquito de sal. El pellejito de atún, el guiso, lleva la sal de grano gorda o molida, que es la más salada que hay y necesita cocción. Pero la coca es muy, muy poco la sal que se le pone y tiene que ser muy poquita salada. Entonces, eso te recomiendo lo que es la flor de sal. Si tú observas la salina como está, ve que la flor de sal es la que está arriba de todo. Entonces, es la menos salada. Incluso se utiliza para personas hipertensas, pastelería, para platos acabados. ¿En qué se diferencia una sal artesanal de esta salina con una sal de mesa convencional de supermercado? Independientemente de que la sal industrial sea también una sal marina, al lavarla ya pierde todo lo que es el yodo, el flúor, el magnesio, lo pierden todo. Cuando tú pides sal yodada es porque le tienen que añadir ya el yodo. ¿El origen de estas salinas? Esta salina es una de las más jóvenes que había por aquí. Aquí en la provincia de Huelva tenemos 27 salinas artesanas. Actualmente esta es la única que queda y una de las últimas que se hizo. Mi padre fue el encargado de hacer la salina y después de ponerla en explotación. Yo venía a traerle el bocadillo, a traerle el bocadillo, a ayudarle a darle agua a las pilas, aunque aquí había muchos trabajadores. De alguna manera todos los años que estuve trabajando yo veía e iba aprendiendo, pero bueno, al final terminó él por enseñarme. Cuando yo cogí la salina terminó él por decirme cómo tenía que ser el recorrido del agua, un poco complicadillo, pero al final me quedé con ellos y aquí estoy. La primera persona que compró este paraje natural antes de que se hiciera la salina era la empresa alemana y era de una alemana. Compró la marisma y a raíz de comprarla fue cuando hizo la salina. Según cuentan y además está escrito, editado y todo. Esta familia era una familia de espías alemanes. Entonces, ¿qué tenían propiedad? ¿Lo que tú tienes ahora mismo o todavía más extensión de la que tenías? Muchísima más extensión, muchísima más. Lo que pasa es que antes, como los terrenos eran tan grandes, se cogía un trozo y no pasaba nada. Tú cogías un trozo, el otro cogía otro trozo. Ahora mismo, salinas artesanas nada más que está esta. Y somos la primera productora de flores de sal a nivel nacional, la primera que recogimos escamas, la primera que hemos puesto en valor el magnesio, la primera que tenemos en valor el fango. Es que esto es una mina, la salina es una mina, sin explotar que nadie ve. Y lo que nosotros tenemos aquí no lo aprecia nadie, pero aquí tenemos nosotros una riqueza. Desde el atún, las coquinas, el pescado fresco de todos los días. Yo pienso que la cristina debería estar protegida tanto culinariamente, culturalmente y por supuesto en los productos que ofrece, tanto en el mar como en la tierra. Es que esto me parece un tesoro lo que tenéis aquí. Aquí los salineros acostumbraban, y yo sigo con la costumbre que tenían, porque sigo con todas las costumbres que había, que la primera sal que se coge, tú la recoges y la guardas para pedir un deseo. Y aquí todos los salineros, la primera salida que recogemos, un saco para repartir sal, para que todo el mundo pidan los deseos. Y la verdad que se cumplen a lo largo del año. Sí. Este sitio, Manuela, ¿para ti qué significa? Porque hay tanta historia de tu padre enseñándote el oficio, tú trabajándolo, viviéndolo de niña, me imagino que tendrán un sentimiento increíble, ¿no? Pues... ¿Estás bien, Manuela? Sí. Cuando mi padre dejó esto, y esto lo veíamos nosotros que se abandonaba, y él cuando llegaba a la tarde estaba en casa y pedía a dónde voy si no tengo a dónde ir, pues la gran ilusión de mi vida era volver a recuperar la salina y poder venir a la salina. Y la verdad que la salina a todos nos ha dado vida y nos da los recuerdos inolvidables que han tenido, pues, de mi abuelo, de mi bisabuelo, de mi padre, pues, todo ahora mismo lo tenemos aquí metido en la salina. Yo recuerdo cuando la primera vez que yo cogí la salina, que mi padre me dijo, tú estás loca, ¿a dónde vas? Si tú con seis niños nunca has trabajado en la calle, ¿tú qué vas a ver? Y yo le digo yo, a trabajar la salina. ¿Cómo debe ser? Se me inundaron tres pilas, y la que deformó mi padre, ¿no te lo dije? ¿Que tú esto no lo sabías hacer? Digo yo, yo, papá, si se te han inundado a ti, una lucha, pero al final lo conseguí. Bueno, Manuela, ¿y tú me enseñarías a extraesarlo, no? Hombre, entonces, yo no, pero tú sí lo puedes hacer. Vale, tú me explicas los pasos y yo te sigo. Yo, yo sí. Para que tú aprendas a coger un poquito la sal que vas a utilizar en el pellejito de atún. ¿Esto cómo se llama? Esto es un roll. ¿Esto clavo, no? No, 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 arrastra, pero cuidado, porque lo de abajo es fango, cuidado. Sin clavar, sin clavar los cantos, ¿no? Sin clavar, y ahora lo pones ahí. Y lo dejas aquí en el... Ahí, en el filo, en el filo, ahí. Sí, todo eso le va a echar guiso. ¿Cuánto crees tú que necesito para el pellejito de atún? Hombre, yo creo que no tanto. Te dejo la mitad por detrás. Bueno, voy a dejar esto aquí, ¿vale? Y esto, ¿se puede probar esta sal? Sí, claro. Esto lo dejamos nosotros durante tres o cuatro días para que escurra el agua que trae, la salmuera que trae, y ya luego lo envasamos directamente. Pero sabe súper... a ver, sal, obviamente, pero sabe súper, con mucho sabor y no es desagradable en la boca. ¿Y a ti te gustan los pellejitos de atún? Me encanta, una de mis comidas preferidas. Sí, ¿no? Entonces, el pellejito de atún era uno de los guisos más famosos que había. ¿Algún consejo que me puedas dar para cocinar la coca isleña? Es que he visto que es muy compleja porque tiene muchísimos pasos. ¿Tú has probado...? Yo no la he probado, voy a tener el placer de probarla en cuanto consiga la salina voy a cocinarla, pero no he tenido todavía la oportunidad. Sí, fue muy, muy, muy buena, buenísima. Ha sido un placer conocerte y ya te digo, larga vida a la salina, ¿eh? Que ahora me toca irme a cocinar, pero espero tener la oportunidad de volver a verte. Venga, gracias, el placer ha sido mío, hijo. Vale tú. Gracias. Bosco se despide de las salinas, pero se lleva su mejor fruto para aderezar su receta de hoy. Con los pellejitos de atún y la sal, ya solo falta ponerse manos a la obra para que José Antonio nos enseñe a cocinar su plato más tradicional con sabor a Isla Cristina. Bueno, José Antonio, ¿qué vamos a hacer hoy? Cuéntame. Nada, pues vamos a hacer pellejitos de atún con tomate y de postre, pues sería la coca, un producto típico de Isla Cristina. Vale, vamos a utilizar como plato de postre una coca isleña típica de la zona, ¿no? Vamos a utilizar productos locales, tanto la cebolla como el pimiento, como el atún, obviamente. Efectivamente, lo que vamos a hacer es esto, la cebolla es de por aquí y es verdad que está cría en arena y entonces es más dulce de lo normal. Vamos a utilizar una cebolla dulce. Sí. Y esta receta, ¿para cuántas personas la vamos a hacer? Bueno, pues sería para cuatro personas. Un kilo de pellejito con tomate puede dar para cuatro personas. Bueno, ¿y esto, José Antonio? Pues muy barato, normalmente siempre el pellejito es o económico o te lo regalan. Entonces yo creo que por menos de 10 euros comemos cuatro personas. ¿Por menos de 10 euros? Sí, pellejitos de atún. Bueno, José Antonio, vamos a repasar los ingredientes, ¿qué te parece? Cuéntame. Pues nada, para la salsa de tomate no hace falta un pimiento, una cebolla, aceite, por supuesto, y el tomate. Bueno, ¿y el producto principal que tenemos aquí? Es el pellejito, es la piel. La piel del atún, perfecto. Y siempre se utiliza la piel de la parte de abajo, ¿no? El cuarto blanco. Perfecto, perfecto. Tiene más grasa, tiene más gelatina y merece la pena. ¿Por dónde empezamos, José Antonio? Por el refrito. ¿Me vas contando el origen de esta receta, José Antonio? Claro, el origen de esta receta es que normalmente aquí en la zona de Isla Cristina empezó, es muy joven, desde el año 1755, y de los oficios y las profesiones que había era la almadraba y la sardina. Entonces, cuando las fábricas cogían los atunes, entonces la parte que no se metía en conserva ni en salazón, se quedaba un poco fuera y era un poco para aguano, para harina de pescado. Entonces, pues la gente que tiene muchas sapiencias fue utilizando estas partes que no utilizaba la industria. Una de las partes que no utilizaba era la piel y los pellejitos. Entonces, mis antepasados y toda la gente de Isla Cristina sabieron darle un toque muy económico y era la gente con lo que vivía. Si es verdad que la temporada de almadraba duraba desde febrero hasta septiembre y los inviernos eran muy duros. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente cogía todo lo que podía y entonces era una jorza antigua de barro con sal, pues lo mantenía. Entonces tenía un pellejito y piel para todo el año. Digamos que es una receta de descarte, que utilizaban los pescadores en sus casas cuando venían de pescar. Antiguamente el aceite costaba trabajo conseguirlo y siempre de los atunes al lado del ojo, siempre detrás del ojo, tenía una cantidad de grasa impresionante. Entonces, la familia lo que hacía cuando venían de capturar los atunes, estos mogollones de grasa lo que hacía los fundían. Y con ese aceite hacían un poco la comida ellos para freír pesca bieso. Pues nada, voy a ir echando la cebollita. Bueno, y esto lo vamos a ir dejando. ¿Le estáis añadiendo vino a la salsa de tomate esta? No, aquí no. Por lo menos en mi casa lo que se hace, lo que he visto yo de mi madre, no le echamos ni azúcar. Bueno, en casa al final cada uno tiene su propia receta. Efectivamente. Para la salsa de tomate, como pasa como en el gazpacho, ¿no? Bueno, depende de la ciudad y del sitio, pues se utilizan unos ingredientes u otros. Cada maestrillo tiene su librillo. Exacto. Tenemos aquí el sofrito, llevamos ya media hora pochando. Parece que está ya con el tacto perfecto y la textura. Mi recomendación, sofrito bien caramelizado para que potencie el sabor de la salsa. Y ahora procedemos a echarle el tomate, ¿no? A ver, más o menos qué cantidad de tomate le deberíamos de echar para un guiso de cuatro personas. Sobre un kilo. Un kilo de tomate, vale. Pues voy a ir echándole. En otras recetas se le puede añadir vino blanco, si quieren, antes del tomate, pimentón. Eso al gusto de cada paladero. Cada uno, hay gente que tiene una especie, le gusta que sepa un poco a orégano, ¿sabes? Pero eso cada uno es distinto, cada uno lo veré y lo valorará. Vamos a remover un poquito. Está cajiendo una textura y un sabor bestial, ¿eh? ¿Lo ponemos a punto de sal? Ponlo a punto de sal, luego se corrige cuando se le añade el pellejito. ¿Y le vamos a echar un poquito de azúcar para rebajar la acidez? Eso depende, cada uno, un poco así en el gusto. ¿Qué me recomiendas tú? Yo en mi casa no lo he hecho, ¿no? Normalmente este tomate es bueno y no me hace falta, ¿no? Es que a veces si el tomate sale muy dulzón, pierde un poco el encanto. La idea es que no esté tan dulce, ¿no? Especialmente, ni ácido ni dulce. Mientras el tomate se va cocinando a fuego lento, vamos, ¿nos ponemos al lío con el atún? Con los pellejitos. Vale, perfecto. Pues cuéntame, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, pues aquí podemos aclarar y se puede ver que hay dos tipos de pellejo, de piel. Este sería el ravil, que es el atún más normal por aquí, y este sería el atún rojo, el atún fresco. El ravil es el atún de aleta amarilla. El aleta amarilla, ¿no? El tuno a la olunga. Que es el atún que podemos conseguir en la mayoría de las plazas de Huelva o de Andalucía, el que se utiliza en todos lados. Y tú recomiendas que se utilice atún de ravil por precio, ¿no? Por precio, efectivamente. Normalmente casi siempre te lo regalan o te lo venden a un euro kilo, mientras que el del atún rojo va pegado a la carne y te lo venden a precios de carne de atún y por lo tanto es inviable. Normalmente siempre es recomendable y el que se puede encontrar normalmente es el del ravil. El del ravil. Aquí lo tenemos, ¿no? Sí. Y este da la categoría de que es el cuarto blanco. Siempre es la parte de abajo y es más jugosa, tiene más sabor, más sabor. Es decir, yo voy a una pescadería y le digo al pescadero, mira, necesito pellejo de atún para hacer una receta de Isla Cristina, que son pellejos de atún guisados con salsa de tomate. ¿Qué parte del pellejo de atún debo decirle yo al pescadero que me ponga? La parte de abajo, la parte de abajo es el cuarto blanco y todo es siempre. Corresponde a los músculos que es el tarantelo y a la cola blanca. Digamos que es la parte más suavita en textura, ¿no? Efectivamente, y sobre todo tiene también las escamas más pequeñas. Ya veremos un poco la diferencia que hay con la escama que tiene lo que es la barriga. La barriga, el atún, el enemigo natural del atún es la horca. Y la horca lo que hace es darle el bocado en la barriga, el resto casi lo deja, porque tiene ahí más protección. Pero el resto, ya veremos un poco la diferencia que hay entre uno y otro. Si tienen la mentresca protegida, pues bueno, pues tienen todas las vísceras, el hígado, todos los órganos. La escama es más dura, es más grande y por lo tanto es más dura para nosotros y es más difícil para sacar. Y esta parte de aquí, pues la cola, en la cola blanca, otra vez se ve un poco, ¿no? Sí. ¿Sabes? Y es de un atún fresco, un atún fresco normalmente. Además se nota en la textura y el tamaño y eso. Que está la piel y vamos. Y una cosita, un poco, si es verdad que no se va a decir, vamos, la gente de por aquí sabemos la diferencia que hay entre el cuarto blanco y el cuarto negro, sobre todo un poco por fuera. Si es verdad que es un poco la naturaleza es tan sabia y lo que hacen los animales cuando son pequeños para defenderse. Si es verdad que cuando son los atunes pequeños, las gavillotas son su enemigo natural. Entonces, ¿qué pasa? Si la gavillota mira para el mar, ve oscuro con la piel oscura y se confunde y no le mete mano. Y al contrario, cuando son pequeños, los delfines y otros pescados tratan de comerse al atún. ¿Qué pasa? Si lo mira de abajo para arriba, con el sol se confunde y por eso la parte de abajo es blanca y la parte de arriba es negra. Bueno, José Antonio, tenemos aquí el sofrito, ya está a punto de caramelo, a punto de sal. Vamos a proceder a desescamar al pellejito. Vale, cuéntame, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer hay dos maneras. Cuando es rabill, de atún rabill, con un mismo cuchillo se puede sacar. ¿Sabes? Porque tiene menos, las escamas son más pequeñas y están menos adheridas. Pero cuando es atún fresco, siempre tiene más fuertes las escamas, entonces, por lo tanto, lo que hacemos es ancochar. Ancochar es calentarlo un poco, entonces, como producir un contraste de temperatura y entonces para retirar las escamas. Bueno, pues vamos a proceder con el corte, ¿no? Mira, mira toda la gelatina, el colágeno que se le ha quedado. Esto tiene que ser mantequilla en la boca, ¿no? Ya lo veremos dentro de un ratito. ¿Por qué se mete en hielo, José Antonio? Para que tenga un contraste de lo que es la piel y entonces se erice lo que es la escama y es muy fácil de sacarlo. Además, cuando se hace una cocción de algo a más de 90 grados, haces un proceso de desinfección también. Porque el cambio de temperatura es tan brusco que si hay alguna toxina o bacteria, ayudamos a que se elimine. Vamos a limpiar lo que es los pellejitos, ¿sabes? Si te das cuenta. Sí. Ve cómo sale la piel. Voy a poner este ratito para aquí, para ayudarnos, ¿vale? Y es mucho más fácil. Vale, desechamos con el cuchillo, ¿no? Sí. A veces te puede con la mano. Mira, esta sale perfecta, ¿eh? Bueno, pues procedemos a echarlo. Los echamos enteros y... Perfecto. Vaya pinta tiene esto. Voy a probar un poquito la salsa de tomate para ponerla a punto. Esto normalmente lo tendremos que dejar unos 15 minutos que vaya cogiendo cocción con la salsa de tomate y se integre todo, ¿no? Sí. Ya digo, el que quiera la salsa de tomate un poquito, bueno, batida o sin tropezones, que le pegue una batida con una batidora y se le queda más homogénea. Claro, también pasa que como el pellejito es tan económico, normalmente se hace mucha cantidad. Y lo que sobra, a lo mejor de un día o por la noche, a veces te sorprende a la gente. Aparece todo el colágeno y aparece cuajado. No es mala señal. Bueno, José Antonio, esto lo tenemos que dejar, que se integre en la salsa y luego procederemos ya al tapeo, ¿no? Que es lo más importante de esto. Vale, pues yo le voy a dar un poquito de vuelta y en 15 minutos lo emplatamos. Bueno, ya han pasado los 15 minutos, así que vamos a proceder al emplatado, ¿qué te parece? Pues quedamos por aquí un plato sopero. Y yo lo emplataría con cucharón, no sé si en tu casa se hace de otra manera o en tu... Sin problema, a la gente le va de igual, o que quiere un poco comérselo cuando está esperando un poco el guiso. Ponemos una porción en el centro, normalmente digamos que... Hostia, que una cinta huele bestial, ¿eh? La cantidad sería esta, ¿no? Claro, yo creo que esto va más de uno, esto cansa. Yo me puedo comer de estos cuatro o cinco, ¿eh? Bueno, no hay problema en ninguno. Le echamos un poquito de aceite de oliva por encima. Normalmente como se come aquí. Aquí es como se come, ¿no? Como estamos acostumbrados a ver, quizás en la tele siempre se le echa un poquito, a la gente ya le echa o el perejil o el cebollino o un chorro de aceite, pero... Bueno, al final esto te puede complicar todo lo que tú quieras. Tanto en la salsa de tomate, utilizar tomate natural, utilizar tomate triturado, hacer la cebolla más picada... Ahora solamente nos faltaría probarlo. Pero vamos, ha quedado estupendo de textura, de sabor... Vamos. Ya lo único que nos quedaría sería darle un poquito... No te digo nada. Néctar de dioses, te lo digo yo. Te lo digo yo, Antonio. Te he hecho una pasada. Además, súper sencillo de hacer, ¿eh? De verdad. Bueno, pues, Antonio, ahora vamos con la coca isleña. Cuéntame, ¿qué ingredientes tenemos aquí? Bueno, pues, tenemos para la coca harina. ¿Harina de trigo? De trigo, harina de trigo. Aceite de oliva vicin extra. Sí. Vino blanco, yo utilizo manzanilla. Sí. ¿Vale? Azúcar. Ajonjolí, matalauva, ¿vale? Algo de canela y sal. Matalauva, que es anís. Es el anís, efectivamente. Y una amonda, vamos a utilizar naranja para ver la temperatura del aceite. ¿Y el primer paso para esta receta? Calentar aceite de oliva virgen extra. ¿Cuánto aceite recomiendas tú que deberíamos usar? Bueno, no es todo lo que se hace en vez de un tamaño, lo que se hace siempre a partir de un litro, se daña de una cantidad de dos kilos de harina, entonces sale un montón de masa. Y ahora depende de los recipientes que tú tengas, utiliza más peso o menos peso. Digamos, un litro de aceite por dos kilos de harina. Por dos kilos de harina. Sería para hacer una cantidad impresionante. Por lo menos salen diez cocas. Pues voy a volcar el aceite. ¿El origen de esta receta, Antonio? Bueno, pues nosotros, nuestros ancestros eran gente de Mataró del norte, ¿no? Y ellos utilizaban allí la coca, ¿no? Y seguro que se lo trajeron para acá. Y aquí, claro, hay muchos tipos de coca. Ellos utilizaban coca salada, coca de fruta, coca de ciertas cosas, ¿no? Y supongo yo que los que vinieron aquí en la Cristina, o en la antigua Higuerita, ¿qué pasa? Por esta zona había muchas almendras, había mucho cabello de ángel. Y lo que hicieron es añadirle, añadirle esto. Y entonces son con la almendra que había, con el aceite que se puede conseguir, pues han hecho un dulce típico de aquí. Como es un postre de pescadores. Más que postre, esto es un plato que se hace siempre por Pascua, por Semana Santa. Ah, vale, normalmente es temporal, aunque quizás aquí lo podamos conseguir durante todo el año. Todo el año, en las pastelerías sí que lo tiene, pero normalmente como es muy denso y ya veremos un poco cómo se forma, normalmente siempre en pleno apogeo es Semana Santa. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es echarle una amonda a la cáscara de una naranja y sabemos la temperatura, para que no se nos pase el aceite. ¿Esto lo hacemos a cuchillo, con pelador, lo que tengamos en casa, ¿no? A cuchillo, a cuchillo, todo. Vale. ¿Esta receta, José Antonio, para cuántas personas es? Depende un poco del molde, dependiendo del molde que tiene, que sea en uno solo. Que sea en uno solo, ¿no? Sí. Entonces lo que se hacía, se aprovechaban que las cocas no se podían hacer en tu casa, porque no había horno, entonces iban al horno de la panadería. Entonces se aprovechaba y las cocas se hacían para toda la familia. Se hacían en levillos grandes, nosotros estamos aquí haciendo una muestra de dos kilos, normalmente eran cinco o seis kilos. Entonces salía mucha cantidad de maza y entre toda la familia, lo que se hacía, se iba estirando en los distintos moldes y luego se iba metiendo ahí. Ahora cuando mostremos un poco el molde que vamos a utilizar nosotros, comeremos la cantidad que hay. ¿Vale? Que hierva un poquito, que fría un poquito. Que fría, un poco con el calor ya nos damos cuenta que está lleno de temperatura. Y una vez frita, la apartamos. Efectivamente. Y ahora lo que queda es preparar la maza. ¿Vale? Tenemos aquí lo que es la harina, dos kilos de harina, ¿no? Se hace un pequeño hueco aquí, y en este hueco se le echa aproximadamente 100 gramos de ajolí. Todo es muy intuición, por lo que veo. Bueno, menos 100 gramos de matalauva, ¿no? ¿Vale? Un poco de azúcar alrededor. Para que veas. Al final esto es intuición pura y dura. Bueno, por eso sirve en la receta. Y un poquito de sal. Sobre todo, si es flor de sal, mucho mejor. Flor de sal, mucho mejor. Bueno, porque es más suave, la calidad baja en cloruro sódico, muy alta en yodo, ¿no? Bueno, efectivamente. Si es verdad que son como una especie de láminas, entonces es más fácil de disolverse. Al final en casa, lo mejor en casa es utilizar una sal suavita, ¿no? Efectivamente. ¿Lo de la monda de la naranja es una cosa tuya o una cosa de aquí tradicional que hace la gente? Yo siempre se lo he visto a mi madre. Entonces, como se lo he visto a mi madre y es bastante efectivo, nos muestra un poco lo que es la temperatura de la... Lo sigo haciendo. Pero tu madre que hacía muchas cocas isleñas. Claro, mis padres eran panaderos y entonces mi madre estaba allí, a cuidado de la panadería, y como tenía que atender a la gente que iban a cocer las cocas, pues le preguntaría a una, a mi tía Ana, a cierta gente que hacían cocas y ella fue extrayendo lo mejor de cada uno, ¿vale? Entonces, digamos que era una de las personas que hacía estas cocas para la gente del pueblo, ¿no? Efectivamente, para vender. Aprovechaba el despacho de panadería y con la panadería, pues en Semana Santa, pues vendía cocas. Con este aceite caliente infusionado, ¿qué hacemos? Pues nada, vamos a sofreír un poquito lo que es la jonjolín y la matalaguba. Esto con cuidadito. Claro. En casa, por supuesto, tener mucho cuidado, porque os podéis quemar. Entonces, Antonio, ¿lo echamos todo? Todo, todo el litro. Un litro para los dos kilos de harina. ¿Vale? Ahora hay que tener cuidado, una vez que esté fría, lo que vamos a hacer con una cuchara de palo, pues moverlo todo. Claro, porque obviamente manipular esto con las manos, te vas directamente al hospital, ¿no? Efectivamente. Digamos que esto es una receta de paciencia. No es de paciencia, es decir, a ver lo fácil que es y lo dijeros que hay. Una vez que está así, quema la masa, ¿no? Entonces lo vamos a enfriar un poco y para que nos dé dureza la masa, lo que voy a hacer es echar el vino blanco. ¿El vino blanco crudo? Crudo, crudo. Perfecto. Y entonces sí es verdad que el vino, la característica que tiene, que tiene que ser una cantidad exacta. O sea, si te pasa con el aceite, no hay problema, pero con el vino, si echas mucho vino, te sale muy duro. Y si echas poco vino, te sale blanco. Sí, que tiene que estar la textura perfecta. Efectivamente. Ahora está un poco más frío y tengo las manos limpias y voy a amasarlo, como se hace, ¿no? Si es verdad que mi madre aguantaba. ¿Porque me da que utilicemos guantes o a pelo, ¿no? A pelo, normalmente con unas manos limpias. Claro que sí. Sí, es verdad que esto quema y mi madre tenía la experiencia de que lo hacía con más... A ella no le quemaba, no sé. Se ve que es la primera que amasa, ¿eh? No, y te das cuenta, esto se hacía en mucha cantidad, entonces no se hace para una. Para una un poco va a ser ridículo un cuanto de kilos, ¿no? Y entonces esto está claro. ¿Puedo tocar la textura de la masa para que la vea? Exactamente. Bueno, se ve que es una masa súper agradable en textura, tiene bastante cuerpo. Como siempre la gente utilizaba los librillos grandes, se hace mucha cantidad, entonces esto se tapaba siempre con un paño blanco y lo que hacía la gente es coger una cantidad y haciendo las distintas cocas. Bueno, Antonio, ya tenemos la masa hecha, ¿cuál es el siguiente paso? Hacer batido. ¿Y los ingredientes del batido? Pues son los huevos, 18 huevos, un poco de canela, aceite, azúcar y una ralladura de limón. ¿Tenemos algunas cantidades estimadas para el batido? Efectivamente, esto siempre se hace 18 huevos, se le hace una cantidad de medio kilo de azúcar, 375 de aceite, un puñadito de canela y un poquito de limón y luego se va repartiendo, depende del tamaño de la conca. Y el primer paso que hacemos, ¿cuál es? Bueno, ahora, hemos batido los huevos y tenemos aquí los huevos. Tenemos aquí los 18 huevos cascados. Exactamente, ahora lo que tiene que hacer es raya un poco de limón. Perfecto. Pues yo le voy añadiendo lo que es el aceite. El aceite son tres vasitos de caña de cerveza o 375 mililitros de aceite. Vale. Y con este batido, básicamente, ¿qué es lo que hacemos en la receta? Para ligar las distintas capas de la coca. Entonces, le vamos a echar medio kilo de azúcar. Y ahora, para que le dé color, canela molida de ceiland. Bueno, estos pueden ser como unos 10 gramos por ahí. Podríamos el limón entelito, ¿no? El limón está medio rallado. Lo voy a poner por aquí. Pues bátelo y ya está listo. Le damos con la varilla, ¿no? Sí. La masa está quedando, se va mezclando todo y se van juntando todos los sabores. Claro, el huevo le da un poco color, sabor se lo da unos aromas, se lo da la ralladura de limón. Vale, ¿y el siguiente paso, diríamos? Pues nada, es coger el molde que utilizamos nosotros, ¿no? Ponerle un papel y estirar la masa y empezar a las distintas capas. Bueno, pues vamos a sacar el molde. Venga. Venga. Bueno. Aquí tenemos el molde. Bueno, y este molde tan peculiar, cuéntame. Bueno, este molde tan peculiar y las características que tiene la coca de Isla Cristina, aparte de que es más alta que un poco lo de los pueblos de al lado, aquí se utiliza, como estaba el Contorcio Nacional Madravero, y aquí una fábrica de Salazón, siempre en la época antigua era muy difícil conseguir los recipientes, no había cristal y cosas del estilo. Entonces, el que tenía influencia iba al Consorcio Nacional Madravero y esto es parte de una lata de atún. Esto es una lata de atún antiquísima, ¿eh? Claro, el Consorcio empezó a trabajar en Isla Cristina en 1929 y estuvo hasta el año 1968, entonces siempre a mi madre le facilitaron estas latas y es la que nosotros utilizamos. Y estas no habéis cambiado el formato de lata desde entonces, ¿no? No, efectivamente, nosotros tenemos esta grande, la tenemos así, y ahora tenemos las más modernas, son de aluminio. Igual que antiguamente, en vez de utilizar papel turfurizado, lo que utilizaba era el papel un poco vasto que era de la harina de trigo. Bueno, el chulo es la primera capa que te vea, para yo... Aquí serían unos 600 gramos, entonces lo que hacemos es estirarla. Sí. Creo que la estás pegando bien por los cantos, ¿no? Claro, sí es verdad que esto tiene mucho tiempo en el horno y para que no se bose tiene que estar por ahí. Y es verdad que a veces parece que hemos hecho mucha masa, pero esa masa no sobra. La que sobra siempre utilizaba, cuando yo era muy pequeño, mi madre me hacía unos borreguitos. Unos borreguitos eran unas tortas, que eran muy ricas, ¿no? Y luego se metían azúcar. Ya tenemos la masa a estirar. Entonces ahora, para que no fermente y quede hueco, lo que se hace es... Se pincha. Se le va haciendo para que entre bien el calor luego, ¿no? Efectivamente, y sobre todo para que cuando tenga que técnicamente expulsar el CO2, no te cree una burbuja y se quede hueco por ciertos lados. Este paso será bastante importante para que la coca se cocine íntegramente en todos lados, ¿no? Mi madre sigue siendo muy pesada. Hijo, que no tenga hueco, que no tenga hueco. Y ahí estamos dándole vuelta, dándole vuelta, dándole vuelta, dándole vuelta. Bueno, la masa a estirar. Ahora echarle una pizca de azúcar por aquí. Vale. Una capita fina, ¿no? Una capita fina. Quizás caramelice un poco, pero que tampoco... Exactamente. Esto no está pesado. Después de esto, lleva otra capa. Y la capa que lleva es de almendra. Esto es harina de almendras. Sí, almendra batida. Yo la que utilizo es la marcona. Marcona porque te garantiza que sea dulce, que no salga ninguna amarga. Esto la cosa es ir haciendo capas. Es haciendo capas. Vamos a ir haciendo finas capas. Esta lleva unos 200 gramos en esta capa de almendra. Ahora va, otra vez, un poquito de azúcar. Sí. Al relleno ya le hemos puesto la primera capa de almendra, almendra molida, y también una capa de azúcar, que básicamente la ponemos a intuición. Efectivamente, siempre un peñecito. ¿Qué más ingredientes debemos meter para el relleno? Cuéntame. Pues nada, ahora va otra capita de batido. Sí. Otra poca de azúcar por encima. Sí. Luego irá el cabello de ángel. El cabello de ángel. Otra vez azúcar por encima. ¿Vale? Almendra, otra vez azúcar. Y la última capa es de batido. Tres cucharones. ¿Tres cucharones al centro? No, normalmente totalmente distribuidos. Yo tengo esta coca en casa. Sí. La cuezo, la saco, la tengo lista y la guardo fuera de nevera, tapada o en nevera. Se tapa y siempre se queda en el mueble. Ahí está. En el mueble, ¿no? En el mueble. Vale, vale. Si lo metes en el frigorífico, se va a conservar más, pero se va a poner más seco. Perfecto. Otra capita de almendra. Siempre esta lleva en cada capa 200 gramos. Si le echa más es malo porque se va a quedar feca y si le echa menos, pues se va a quedar... Sí, hay que, bueno, al final como en la cocina, las recetas que tenemos, hay que jugar siempre con la cantidad exacta, tanto de cosas líquidas como sólidas para que se quede la textura que buscamos. Efectivamente. Y ya, la última capa, otra vez, tres o cuatro cucharones de batido. Perfecto. Por todos lados. Luego esto tiene un sabor a limón y a canela, ¿vale? Yo tengo alguna receta tan antigua que se hacía en vez de con 375, tú lo que tenías que hacer es 12 cascarones de huevo de azúcar. Así, ¿no? Y entonces harina a la casmita. Ajá. ¿Vale? Entonces, una vez que está hecho, ¿no? Ya lo que nos queda, el último toque final para que quede un poco radiante, ¿no? Se le echa el azúcar para que quede una capa muy brillante. Bueno, José Antonio, ya tenemos listo. Así, listo. Entonces hay que recortar un poco el papel y al horno. Bueno, maestro, ya después de dos horitas, la coca está hecha. Lo que hemos hecho es que la hemos enfriado y la sacamos del molde, ¿no? Efectivamente. ¿Qué falta, José Antonio? Pues nada, pues degustarla y ver los contenidos de esto totalmente cuajado. Bueno, pues le dan los honores, ¿o qué? Claro que sí. Esto, además, es la auténtica coca de Isla Cristina. Efectivamente. Redonda, ya sabe un poco la tradición y con dos capas de almendras. La auténtica y la original. Efectivamente. Perfecto, pues bueno, voy a proceder. ¿Qué te parece la receta de mi madre, Antónia de Simón? Sí, palabras. Esto está impresionante. Tiene el toque de dulzor exacto, equilibrado, para que no sea un postre copioso. Perfectamente me podría comer un cuarto de esta coca sin pestañeos. Bueno, José Antonio, nos ha enseñado toda la cultura de la tierra, las mejores recetas, con los mejores productos, las mejores personas. Bueno, me he enamorado de esta tierra. Me llevo de aquí un gran recuerdo. He estado en la lonja, he visitado los mercados, he estado en la salina, te he conocido a ti. Gracias. Para mí, Isla Cristina, es una tierra de sabores. Yo quiero premiarte con la medalla Tierra de Sabores, que es la perfecta para un anfitrión de nuestra tierra, que valora la cultura y valora la gastronomía. Muchas gracias y siempre bienvenido a Isla Cristina. Bosco se queda con el mejor sabor de boca tras probar la coca de Isla Cristina y los pellejitos de atún. ¿Quién le iba a decir que a veces, con los ingredientes más sencillos, se consiguen platos tan sabrosos? La tradición de la cocina de siempre se une aquí al encanto de una localidad que ya nos ha cautivado para siempre.